Ibiza Mix La 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 la, is the way that we rock, we'll be doing our thing And I go, ooh, 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 I am, I am Ooh, 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 you know where the space Let's have a celebration by the sea And get together in peace and harmony A celebration coming, have some fun, sing it all Let's have a celebration by the sea And get together in peace and harmony A celebration coming, have some fun, sing it, oh Oh, ooh, ooh, ooh Sing it, oh, ooh, ooh It's a mix La la la, is the way that we rock, we'll be doing our thing Uh-la-la-la, in the natural world, like the word you treat Ooh-la-la-la-la-la-la-la, so wait, hey Quit out here, no pull it, pull it Ooh-la-la-la, whoa! Ooh-la-la-la, whoa! Ooh-ooh, sexy eyes You know I'm never gonna tell you lies Eh-eh, my-my, look at me You got me feeling free Esto es Tenzin, Papu y San Dicí Es hora de bailar Te doy un sopapo Es hora de bailar Esto es Tenzin, Papu y San Dicí Es hora de bailar Todo el mundo del pie Es hora de bailar 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 Yo, 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 Yo Te gusta mueve, mueve Te gusta mueve, mueve Te gusta mueve Deja pa' atrás ¿Qué pasa? Te gusta mueve ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!